Música Viajaría por todo el mundo, cosa que nunca he hecho Ya, como... no sé explicarla, pero... como chasquipete, algo así, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No tienes más conocimientos? No, no mucho Sí, una inteligencia que no es de humano, que es de una... que es como de computadora No, celulares, eso, algo que ayuda a las personas, tecnología, ¿no? Sí, puede ser ¿No tienes como más noción, algún otro tipo de noción? No No ¿Y sabes más o menos qué consiste, qué trata? Sí, bueno, hay aplicaciones, dependiendo de la aplicación, que para... dan respuestas, se pueden crear fórmulas, bueno, es entre algunas cosas, porque hay algunos que tienen los lentes, que se pueden ver cosas diferentes en 3D Vale, muy... Música